Cuatro panaderías fueron intervenidas en el distrito de Chilca a pocos días de las celebraciones navideñas. La Dirección Regional de Salud Junín, Diresa, encontró productos sin registro sanitario, mala conservación de alimentos y una deficiente infraestructura. Los locales intervenidos fueron la panadería Chicmana, en San Francisco de Asís, Ángeles, Ramírez y Tortas Hugo. En el caso de la panadería Chicmana, se encontró los panes, moldes y otros productos embolsados con registro sanitario vencido hace cinco años. Asimismo, los ambientes de esta panadería se encontraron insalubres. De la misma forma, fueron intervenidos otros locales de panificación, encontrando en Tortas Hugo, tortas y postres en descomposición, expuestos a la venta del público. Todos estos alimentos y materiales de uso en mal estado fueron incautados para su respectiva destrucción. La ingeniera industrial de la Dirección, Junín, Lucy Pérez García, exhortó a los productores a tomar conciencia a la elaboración y manipulación de alimentos. Además, recomendó a los usuarios revisar la fecha de producción y vencimiento de estos productos.